¡Hola Vogue! Soy Moni Araiza y bienvenidos a un capítulo más de Secretos de Belleza. O al menos eso es lo que yo diría si estuviera haciendo un video para Vogue. Pero como todavía no llegamos a eso, vamos a comenzar haciendo un video similar y es mi maquillaje de diario. Y les voy a estar dando consejitos que a mí personalmente me han funcionado, también recomendándoles productos que a mí me han funcionado. Y bueno, en general quisiera que mi regreso a YouTube, sobre todo en este formato horizontal, fuera ese mi maquillaje de diario. Y bueno, siempre y lo más importante es que empiezo con mi rutina de skincare y últimamente he estado ocupando el doble suerito de Clarance que se los dejo por acá. Y particularmente el día de hoy estuve utilizando esta cremita de por acá de Cera B. Los dejo en fotito porque pues ya me los apliqué y no los tengo aquí en la mano. Como pueden ver, me tomé muy en serio este video, así que también me vine al baño como todos en Vogue, o al menos siempre parece que están en el baño. Algo que en verdad me está fascinando del doble suerito de Clarance es que me deja súper bonita la piel, me la deja hidratadita, sin sensación grasosa. Aparte vean ese glow. Un paso más cerca de esa piel coreana. Vean, les enseño más de cerca mi piel sin filtro ni nada. Aquí tengo una marquita, pero bueno, esa se quita. Posterior a esto de la rutina de skincare, siempre me voy con las cejas primerito, antes que nada. Y normalmente alterno entre dos productos. Mi número uno y favorito es este de Yuya, siempre es mi favorito este gel. Pero si quiero sentir algo más ligero, pero aún así que no tenga una fijación tan extrema, este de Ruby Rose de Melu también es muy bueno. Lo que yo siempre hago es primero hacia un lado, hacia abajo, hacia arriba. No estoy presionando tanto el cepillo porque si no es demasiado producto. Hacia arriba. Y aquí es donde tú la vas a ir peinando como a ti te guste. A mí la verdad es que me gusta que se vea súper tupidita de la parte de acá. Y la de acá me gusta más como así, más definida. Algo que he descubierto que me gusta es dejar secar tantito el producto antes de que le dé la forma final. Porque si no se me empiezan a hacer grumitos. Ya que está un poco más seca, entonces paso con un spoolie normal a darle la forma que yo quiero, ya sin agregar más producto, nada más peinarlas. Por cierto, este spoolie me salió buenísimo y me vino en la caja de Chula Box del mes de junio, si no mal recuerdo. Es muy buena, la recomiendo. Este cepillito está en juego o se supone que va en juego con su jaboncito de cejas. La verdad es que ese jaboncito está bueno, pero casi no lo ocupo porque ese producto no seca y se me suele estar moviendo la ceja durante el día. Creo que tengo una buena cejita, lo que sí es que me falta definirla más, llenar unos hoyitos. Pero ese paso sí lo dejo más al final y ya les explicaré por qué. Pero bueno, mientras ahí tenemos nuestra cejita. Siguiente cosa que hago, y esto ya va a depender más del mood del día, es aplicarme sombras. Porque sí, yo soy de las que prefiere primero hacerse los ojos y después la piel. Aunque a veces para los videos es admitir que me hago primero la piel, pero en mi día a día siempre primero los ojos. En particular, hoy sí voy a estar haciendo un maquillaje súper ligerito, súper bonito. Aunque normalmente no me hago nada, solo me pongo un rímel y listo. Yo siempre me gusta poner un poquito de corrector en los párpados para tapar mis rojeces y mis venitas. Este es el corrector que utilizo. Yo subestimé este corrector, pensé que no me iba a gustar y la neta resultó ser uno de mis favoritos. Yo soy la morra que siempre difumina todo primero con brocha y después con esponjita. Entonces, ajá. Paso la esponjita, estoy ocupando esta de Beauty Creations que me vino en la última cajita de Chula Box. Que esta esponja está increíble, me encantó. O sea, yo creo que es de las mejores que he probado. Está suavecita, no absorbe tanto producto. Voy a pasar a las sombras y voy a estar ocupando este cuarteto de Bisú que se llama Creo en mí. Es mi cuarteto favorito de Bisú. Fácil, yo creo que esta es como la cuarta, quinta vez que la compro desde que lo conocí. Desde antes de esta presentación yo ya lo tenía, entonces ajá. Voy a estar ocupando el tono más clarito para sellarme mi corrector. Después voy a tomar este tono de acá con una brochita súper fluffy. Les voy a empezar a dar algunos tips para sombras. Que igual si quieren que haga un video de eso, díganme. Siempre empiezo aquí apoyando más producto porque donde desde el primer brochazo es donde más producto se va a recargar, como pueden ver. Y de ahí ya voy difuminando. Así en circulito, súper suavecito. Sin recargar demasiado la brocha, simplemente difuminando. Y a mí en lo personal me gusta como que sacarlo así, arrastrarlo así porque siento que ya después da un ojito más estirado. Y como pueden ver estoy que casi tocando aquí la ceja con la brocha ya lo último. Porque siento que así voy a tener un difuminado. Ahora sí que más difuminado. Bueno, ustedes me entendieron. Ya que la tengo difuminada voy a tomar el siguiente tono que es este cafecito, pero muy poquito. O sea, un tin y vean voy a sacudir. Porque como les digo no quiero algo tan fuerte hoy. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a recargarlo en la esquinita y comenzar a difuminar. Ya que tengo algo así, voy a estar aplicando una sombra con brillitos. Voy a estar ocupando esta de Beauty Creations. Son de las nuevas y me encanta esto. ¡Sí, man! ¡Ay, me encanta! Este es en el tono UFO o UFO. Y vamos a ver qué tal está. ¡Uh! Me encanta la pigmentación de estas sombras. O sea, solo tengo una y literal fue suficiente para decir que quiero las demás. Estas siempre me ha gustado aplicarlas con el dedito. Y ya si necesito perfeccionar algo lo hago con brocha, pero pigmentan mil veces mejor así. Fíjense que yo les dije que normalmente nunca amago sombras. Siempre solo es Rimmel, pero pues hoy estoy haciendo una versión un poquito más extendida para darle algunos tips. Así que hoy me voy a estar haciendo un delineado súper tranquilito con este de Beauty Creations que yo ya los había probado y me encantaron. Creo que haré otro video únicamente explicando delineado porque si no siento que será muy largo este. Y listo, ya está mi delineado. Les dije que iba a ser algo súper chiquito. Lo siguiente que hago es hacerme mis pestañitas. Siempre me enchino primero con enchinador, después con cucharas ciertos lugares y siempre los caliento con un encendedor. Y creo que voy a estar haciendo otro video especial para hablar de máscaras de pestañas porque tengo varias favoritas. Este de enchinadores de By Apple y la verdad es que me ha salido bastante bien. Me ha gustado como enchina, aparte creo que embona súper bien mi ojo con este. Otra vez probé el de Shiseido porque mi hermana lo tenía y sí es una maravilla. O sea, yo pensé que era una exageración, pero no, sí es una maravilla. Algún día lo compraré. Espero que se vea, pero es que vean mi pestaña. O sea, como que hay pestañitas que de plano no quieren cooperar y siguen lascias. Entonces ahí es donde entra mi cucharita. Y ya me enfoco como en esas pestañitas rebeldes para enchinarlas mejor. Vean la diferencia, ya se empiezan a ver más rizaditas. Luego por eso sí me gusta usar extensiones. Si quieren que les recomiende lugares para aplicarse extensiones, definitivamente. Toda linda que se las voy a estar dejando acá. Pero si ustedes son más de aplicárselas en casa, está la Shivella. Que son increíbles, por cierto, me encantan. Les digo que me encantará hacer un video de pura máscara de pestaña. Pero para el video de hoy sí les tengo que confesar que dentro de mis favoritas, así mis favoritas, son los de prosa y este de renova. O sea, esta es una joyita. He tenido mejores días de pestañas y definitivamente hoy no fue un buen día porque mis pestañas se planon están queriendo cooperar hoy. Ahora se me enchinaron de más. Vean ese tremendo pestaño. Suelo enfocarme demasiado en las pestañas, así que siempre paso este cosito de acá para peinarlas y quitar grumos porque vean, si no quedan así todas grumudas. Y personalmente a mí no me encanta. Entonces lo que hago es pasar este cosito así. Y así. Y vean, ahí se va quedando como que todos los residuos. Y ya nada más los voy limpiando con papelito. Así ya se ven más peinaditas, más pulitas. Como les digo, normalmente todos los días es donde más me tardo es en las pestañas. Ok, sigue la piel. Ahora, normalmente de así de diario, de diario, solo uso corrector. No uso base, realmente ya casi no uso base. Y creo que eso también me ha ayudado mucho con mi seguridad. Pero hay días en los que sí utilizo base cuando voy a algún lugar, cuando sé que se me va a ver más la piel de cerca. Por ejemplo, cuando sé que voy a una sesión de fotos, a grabar videos o lo que sea, ya uso otro tipo de bases más pesaditas. Uso esta de Maybelline de Fit Me, que la verdad es que me encanta cómo se ve. Pero cuando yo adquirí esta, este tono era el tono más clarito. O sea, en verdad era el más clarito. Después ya sacaron otros tonos más claritos. Y es que en verdad, amigas, yo estoy tan blanca. A veces me quisiera broncear un poquito más porque este me quedó bastante oscurito en la piel. Entonces lo que yo hago es mezclarla con esta de Ruby Rose, que es muy buena porque es súper ligerita. Este combo es perfecto, perfecto para mí. Los recomiendo porque son unas bases súper ligeritas. No se sienten, cubren lo suficiente, pero tampoco son tan cubrientes. Pero modifican muy bien la piel. Vean, les voy a enseñar cómo se me vería solo la de Maybelline. Técnicamente no está mal, pero siento que se ve un poco naranjosa. Entonces por eso me gusta combinarla con la de Ruby Rose. Que la de Ruby Rose está para el otro lado. Esta sí es bastante clarita, entonces suelo combinarlas así en mi manita súper bien. Y vean, o sea, no es demasiado. Esto me va a alcanzar para toda la cara. De hecho, esto ya fue demasiado para mí. O sea, porque no suelo llevar tanta base. Entonces esto es más que suficiente y me va a sobrar. Como les dije hace rato, yo soy la chica de la brocha y la esponja. Entonces primero siempre voy con brocha. Porque de entrada siento que así no me absorbe tanto producto. Yo casi nunca uso corrector o base en la frente. Mi frente casi siempre está así. Hoy nada más me voy a llevar un poquito como para emparejar el tono con todo el resto de mi cara. Pero creo que mi frente tiene unas necesidades nulas. O sea, creo que no tengo nada. Y ahora sí paso con mi esponjita a afinar detalles. Y es retirar exceso de producto si es que quedó. Pero vean, básicamente así queda la piel. Me gusta que se vea jugosita, luminosa, que se vea como mi piel. Incluso todavía se traspasan mis manchitas. Lo cual a mí personalmente no me molesta. Los cubro y ya. Me encanta. La verdad me encanta así la piel. O sea, me encanta que se vea como piel respirable. Pues me aplico un poco de corrector en las ojeras y donde tengo manchitas. Que mi favorito, como ya les dije, es este de Bisú. Lo subestimé y es muy bueno. Cuando de verdad necesito cobertura extrema, este de Chiclam es muy bueno. Y de hecho, normalmente sí los combino. Primero pongo súper poquito. Así con esa cantidad que ven, así de egoísta soy con mi corrector. Me pongo súper poquito también de este. Me gusta mucho ese aplicador. En el mismo aplicador lo comienzo a mezclar. Y también le doy acá. Después del blush, de todas maneras, regreso a poner un poquito más. Normalmente con la misma brocha que difuminé la base, difumino el corrector. Este es lo que sí hago diario con mi corrector cuando no llevo base. Siento que no nos vemos retacadas de maquillaje. Eso es algo que me gusta. Obviamente hay veces en las que sí quiero un full glam, que también me encanta. Pero para el diario esto es más que suficiente. Se sabe que estamos en la época del blush. Entonces, siempre opto por los blushes en cremas. Me encantan. Ahorita tengo dos que son de mis favoritos. El primero es el de Rare Beauty en el tono Hope. Tengo el mini porque aparte de que es muy tierno. Cuando decidí comprarlo me iba a comprar el tamaño normal. Pero a la vez pensé, cómprate el chiquito y así si te gusta ese tono ya sabes que lo vas a volver a comprar ya en el tono normal. Pero si no, pues tienes más oportunidades de probar más rubores. O más tonos de rubores. No les miento, o sea, llevo con él como 5 meses yo creo y aún no se me acaba. Está infinito. Y otro que en verdad no esperaba que me fuera a gustar nada, nada, nada. Es la cabeza de Rick. O sea, en verdad esto yo lo compré solo porque se me hizo súper divertida la forma que adentro es como el cerebro. Bueno, ahorita ya no es cerebro. Pero cuando lo probé, quedé completamente enamorada de este producto. Y es el que voy a estar utilizando hoy. Y para empezar lo aplico directo. A mí me gusta aplicarlo directo. Y parece mucho, pero este se difumina súper bien y ya no se acaba viendo tanto. El tono me encanta. O sea, me encanta el tono. Ya se la saben. Después empiezo a difuminarlo con una brochita. Se difumina pero como mantequilla. O sea, yo no tengo ningún rubor de Rode. Pero yo supongo que este ha de ser un dupe y no le pide nada. Vean, lo difuminé en nada en segundos. Y se sigue viendo ahí el rubor, pero no me movió nada la base. Y aparte se ve un rubor súper natural, súper bonito. La verdad es que este es un rubor de mis favoritos. Tomen agua. Recuerden que les dije que iba a volver con el corrector. Bueno, aquí va el porqué. Lo ocupo para alargar. De esta forma lo hago. De aquí paso a los polvos. Y hay dos en particular que estoy disfrutando. Uno es este de Chiclam en el rosita o tono rosita. Tono bubblegum. Y otro que ustedes muéranse conmigo porque me encantó. Y también pensé que no me iba a gustar. Igual de la colección de Rick y Morty este polvo. Solo que estoy muy triste porque este se me rompió. Pueden ver una figura aquí. Pero cuando pongo el reflejo se ve otra. Y me encanta. Este me gusta porque no agrega nada de peso. Se ve blanco, pero no se ve blanco ya en la piel. Entonces cumple su función de sellar y matificar. Paso con el polvo rosita. Hoy voy a ocupar el suelto. Y la verdad es que sí me hago tantito baking aquí. También en esta parte hago baking. Que son como de las zonas que suelo brillar mucho. Entonces ahí sí me hago baking. Y en lo que se hornea esto. Con el polvo de Rick y Morty nada más matifico las demás zonas. Mira, no agrega nada de color. Y con la misma brochita pues nada más paso a barrer el polvo. Me ha estado gustando mucho el rubor de la paleta de Yerimuá. Que es en el tono harocha. Y este es el que uso para sellar mi rubor. Y así regresamos un poquito de vida a este rostro. Ahorita voy a emparejar la parte de abajo con tantita sombra café que tomamos al principio. Aplicamos nuestra máscara de pestañas. A este punto ahora sí ya finalmente regreso a las cejas. La razón por la cual las dejo a este punto es porque como me pongo polvito y todo eso prefiero esperarme a que pase el polvo. Para no manchar de nuevo mis cejas o la sombra que yo ponga en ellas. Ocupo este Beauty Creations que me ha gustado mucho para llenar mis huequitos. Vean la diferencia solamente es llenar mis huequitos. Aquí paso este Fixer de Pink Cup. Yo siento que este no sella nada. Pero sí hidrata y refresca la piel. Para que ya no la sientas tan acartonada en caso de que la haya sentido así. El día de hoy me voy a estar llevando el iluminador de la paleta de Yerimuá también que se llama Sky. Aprovechando que está un poquito húmeda la piel. Y aquí paso la esponjita para que todo se unifique. Como pudieron notarlo no llevo bronzer. Casi nunca me pongo ni contorno ni bronzer. A menos que en verdad me sienta así súper pálida fantasma. Ahí sí ya me pongo. Hoy siento que no lo necesito. En cuanto a labiales yo sí soy la chava de bálsamos labiales, glosses. En general más bálsamos. Pero ustedes no dimensionan lo que este producto ha causado en mí. Es este de Chilap. Jamás me voy a cansar de recomendarlo. Este es un lip balm con efecto plumper. Pero aparte tiene color. Es negro pero el color es bellísimo. ¿Ustedes ven eso? Me encanta porque siento que deja un tono bastante sutil, bastante natural. Sí hidrata. O sea este en verdad desde que te lo pones te hidrata dura bastante. Y cuando se te va como desgastando te deja este velo de tinta que es bonito. Es sutil y es bonito. Entonces yo con ustedes iba a comprarlo. Es mi producto de labios favoritos del momento. Y listo terminamos. Y bueno básicamente esta es mi rutina de diario. Así salgo maquillada a todos lados. Obviamente pues hay días en los que no me pongo nada de sombra como yo les dije. Pero de todo lo demás básicamente es lo que hago y me encanta. Me encanta que la piel se siga sintiendo natural. Que se vea jugosita. Que se siga viendo como piel. Personalmente yo no tener la sensación de que tengo algo en el rostro todo el tiempo. Aparte en un día normal esto te lo haces rapidísimo como en 10 minutos. Así que cuéntame si te gustó este video. Gracias por verlo hasta el final. Si lo viste hasta el final deja este emoji. Será como un emoji secreto. Y cuéntame que otra cosa te gustaría ver por acá. Y algunas ideas, sugerencias en este video. Pero a mí me encantaría que tú me dijeras que te gustaría ver. Pues nada muchas gracias por el apoyo. Te dejo mis redes sociales en alguna parte de aquí. Soy nueva en esto entonces. ¿Cómo dirían los youtubers? Suscríbanse, denle like. Pongan la campanita para que les aparezcan las notificaciones. Y muchas gracias por acompañarme. Bye.